Siempre mi amiga Verónica y hoy nos vamos a... A la isla. A la isla Gorriti. Llegando al puerto para irnos a la isla. Esa es la isla Gorriti. Hacia allá vamos. Nos vamos en la isla. Cuidado con la cadera, Tanás. Te puede salir. Y la artrosis, pobrecita. Pero es que ya tiene la cadera de plástico. Ayúdame. A las cinco que estemos ahí, ¿está bien? Sí. Muchas gracias. ¿Están bien, chicos? ¿Están bien? Bien. 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 Listo. ¡Gracias! 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 Estamos llegando aquí al muelle de la isla la isla Borritti en la unión el viento ¡Gracias! ¡Gracias! Miren como se ve Punta del Este, la isla. Y allí está la isla que ahora nos aproximaremos. Miren. 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 Prohibido perro, prohibido fumar, prohibido fuego. Miren. 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 Mucho verde Parador que lo están armando Y estamos llegando a la playa En la isla Borriti ¿Te gusta acá? ¿Te gusta aquí? Sí, perfecto 10, 10, 10, 10 Ni tan caliente, ¿verdad? No, 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 no Acaba el cantabero ¿Qué te haces? A ver ¿Pero por qué lo haces tímido? Hacele con todo el power Yo me hago chistizola con energía, a ver Esto era el power Bueno, ahora nos vamos De la isla Bueno, estamos yendo Adiós, isla preciosa Estás a la gente en el barco Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya llegamos. Hola. ¿Cómo estás Santiago? Bien y vos. Gracias. 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 Gracias.